¡Muchas gracias! Ahora sí vamos a tocar el folclor que está grabando con el carnaval Tampoco es tan folclor, parece folclor Bueno, lo que has comentado, la línea melódica vocal es folclórica pero la línea melódica de la guitarra y la batería es rockera La cruza es muy buena, es el mejor kit que hemos logrado sacar ¿Hasta cuándo me dicen cosas? ¿Qué salió en el diario? ¿Qué pasó tal cosa? ¿Qué sucede? ¿Qué no me interesa? Lo que tú me dices, dejaron en la mesa Y hay que ver tus palabras sobre todo porque ni hablas Y hasta cuándo me van a decir lo que tengo que hacer Y dijiste que no me querías Por lo menos una vez al día Y hasta cuándo me dicen cosas De las que no saben Tomas mis palabras Y hasta cuándo escucho cosas Y hasta cuándo me van a decir lo que tengo que hacer Yo no tengo que decir Dónde debo vivir Lo que tengo que estar En lugar de visitar Sé que no volverías A la Aiui, pa' miillas Dale, toma tus maletas Y te vas Ahora te lo agradecerías Te baila mi vida Mirar, despertar, mirar, y quiero ser más Más, 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 más Más, más, más